¿Cómo no me voy a tener paciencia, weón? Si aguanto 3.000 pajeros al día, aún. No me voy a tener paciencia, tú eres loco, brother, para decir eso. Cada partida que juego a Ranked, Fabio un poder, Fabio un poder, y todos ponen a GANO, y ponen GANASTE SIN HACER NADA. ¿O tú crees que yo no tengo paciencia para leer estos cintiles de mi chat? La paciencia me sobra, mierda, si quieres te regalo, weón. Hoy cálmate, mierda. Hoy cálmate, mierda. Yo no me considero un ejemplo a seguir, mano, por ejemplo. Te podré comentar. Yo no me considero un ejemplo a seguir, weón. Pero, Goto, yo sí te considero. Tu problema, pues, mano. Yo no, weón. ¿Streameo? Hablo lisuras todo mi stream. Hago bulla. Jodo. Yo no me considero un ejemplo, mano. Yo simplemente prendo mi stream y la paso bien. Si viene, si te gusta piola. Pero que me tomes de ejemplo y no te gusta. Y sí, agárramelos. Especialmente al derecho, por favor. ¡Ta madre, weón! ¿Qué juego? Abajo. ¡Mi César! Soy su por Salona. Ya va bien, ya va bien. ¡Tabar, salves! Las que quieras. A ver. ¿What? ¿Qué mierda dejo? ¡Tabasca! Mi verdad, el chalao. ¿Por qué de hecho me piqueas tu pango hoy? ¿No te da vergüenza piquear pango ya? Responde primero tú y te respondo yo ¿No te da vergüenza piquear pango? 3.17 ¿Y ahora qué? ¿Apróndate tú? Habla bien, brother Hola, afirme que no vas a poder ganarte en línea, pejón Somos dos milis contra pango El chalón Goto, deseame suerte que voy a recalibrar Hoy, mano, ¿en serio deseas suerte? Contra esa gente que en tu rank solamente insulta Y se avienta a la madre Mano, tú no necesitas suerte, pejón Solamente necesitas mutear a todos en tu juego a los nueve Y piquear un héroe que carree solo Nada más, nada más, huevón Porque esa gente con la que tú juegas, mano Es como que camine y se le cayó el cerebro Y se olviden de recogerlo Solo eso necesitas mutear a la gente, nada más Solo eso, ¿ah? Te lo juro Yo he jugado en heraldo, en arconte, esos rankets Haz, ni te cuento mi experiencia, brother Oh, chalón ¡Corre, chalón! Un gusto, pechala, un gusto Mira, y con Ferflota Ya, más no me puedes pedir, ¿ah? Ya, ahora qué, la química que estás de ti, huevo Más no me puedes pedir, ¿ah? Ya Una chiqui nomás, pez, brother Oh, ¿estás jugando? ¿Quieres amarrar? Ah, no muere, no muere, no muere, no muere ¿Qué haces a esta mula, ha? Chay, de tu madre, oye, que me da cólera Se cojo toda la basura, oye Oh, ya, ahora que fue con el chal, ¿ah? Ay, qué espeso en estas, te lo juro Hoy que ibe... Uy, what the fuck, qué mierda de acá, Tortilla, huevón Uy, Tortilla está quemada el techo Que mierdas ahi Tortis Koki Koki Habla bien Ves brother Ah, que acaben con este de bota wevon Me rindo Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo Vagaboso, eh Ah, me bajo el árbol wevon Nooo, ¿por qué? Paz de mierda Uy, le esquive el ulti wevon, lol Me rindo, me rindo, me rindo 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 No, 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 no vete a la edad de este rey, Luis No, no, no vete a la edad de este rey, Luis Ah, que acaban esta mierra de una vez aún Acaba la P, brother joder pero te he hecho para ganar un rank de 30 disfrutalo mierda que no vas a ganar otro que la caben vez brother a su madre wey abajo es una línea muy fea para mi aun pensé que era para correr el kotol con orb t7 que recontra cachaba a ti solo tenia que llevar el de kotol nada mas su primera que es mas facil que tu segunda esquivar oye porque siguen jugando dejen de jugar por favor que divierte mierda creo que acaba este juego basura oye 1-1 p1-1-1 gozón 5-1-1 1-1-1 2-1-1 3-1-1 ¡Miren mierda! ¡TAN BAC! Bacan tomó los 5 Sí, me ha ido mal ¡Acá ven la basura! ¡Porque no pelea el trono! Sí, huevo seguro, huevo. Me atacaron, te sacaron con tu tenis ¡Ese mojón de mierda! ¡Jajajaja! ¡Te cayó un piedra, huevo! ¡Madre mar de mierda! Me bajó del árbol de nuevo, huevo. ¡Jajajaja! ¡Van a perder este árbol! ¡Jajajaja! 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 ¡Van a perder este árbol! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uy, que fea lo hacen los chalos, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Se acabó el sueño, no! ¡Está peligrosa, Tortice! Casi Se me acabo el agua Ay, 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 por qué me acabo este botita Y ahora estoy 98 ya Está 98, está 98, 40 weón ¿Qué fue? Nada, voy a comer Estoy en stream, imbécil Pero va a acabar a las 12 Pero a las 12 puede ser una película A las 12, pish Aseo está así Mamuteado como un gripon Un toque, voy a calentar mi comida, hermanos Un toque, un toque, un toque